Tenemos una enlace, le vamos a dar la bienvenida a José de Chávez, viceministro de gestión ambiental. Muchísimas gracias por acompañarnos en TV Perú Noticias. Bienvenido. Buenas tardes, al contrario, gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, señor de Chávez, tenemos este comunicado en donde se dice puntualmente que esta eventual decisión de si se suspenden las operaciones a partir de mitad de este mes, va a afectar al PBI las estimaciones económicas que se tenían propuestas. Actualmente, hemos visto durante las últimas semanas, meses, incluso estas mesas de diálogo entre los dirigentes de Zumbivilcas, comunidades anexas y los mismos de la misma minera MG Las Bambas. Pero, ¿cuál es el entrampamiento? ¿Cuál es el campo de acción que en este punto tiene el Estado para finalmente encontrar una solución viable, teniendo en cuenta las repercusiones económicas que podría traer esta suspensión? Bueno, efectivamente, sin duda estamos hablando de una operación minera sumamente importante. Es una de las inversiones más grandes que ha habido en el país en los últimos años, casi 10.000 millones de dólares de inversión, y Las Bambas representa una de las minas de cobre más grandes a nivel mundial, es una operación de estalla mundial, y entonces, por lo tanto, la paralización de una operación de estas características tendría un impacto importante en la economía peruana. Lo que a mí me parece relevante subrayar es que, así como la empresa ha sido muy clara en señalar que son 400 días de paralización que la empresa ha tenido que enfrentar desde el año 2016, porque esta empresa empezó a operar en el año 2016. Entonces, eso significa que estamos hablando de un conflicto que tiene varios años, un conflicto que atraviesa más de un gobierno. La Defensoría del Pueblo, además, nos dice que en los últimos 20 años la principal fuente de conflictividad social en el país han sido las actividades mineras. Es decir, lo primero que deberíamos subrayar es que esto trasciende un gobierno. Este no es exclusivamente un problema de este gobierno. Y hace tiempo los conflictos sociales nos están indicando que algo no está funcionando bien. Entonces, la tarea que tenemos los peruanos y las peruanas que estamos interesados que estas cosas mejoren, es tener una idea cabal de qué es lo que no está funcionando bien para buscar corregir. Ahora, en el caso de Las Bambas, la particularidad de Las Bambas es que, cuando hablamos de esta carretera, estamos hablando de más o menos 400 kilómetros que conectan la operación de Las Bambas con el punto de la vía férrea, que ya está ubicado en la región de Arequipa. Entonces, en 400 kilómetros, pues, hay más de un centenar de comunidades, de poblaciones, de caseríos. Y con demandas... Justamente apuntando eso, señor De Chávez, y con demandas diferenciadas también. Por una parte, tenemos demandas que quieren formar parte de la cadena de producción a través del transporte. Tenemos otras demandas relacionadas a la calidad de vida de estas comunidades. ¿Cómo encontrar un punto común para finalmente poder echar a andar el barco de la minería, que finalmente es uno de los motores de nuestra economía? En este punto ya. Usted tiene toda la razón. Lo ha señalado, lo ha subrayado muy bien. Es decir, con demandas diferentes, con demandas diferenciadas, porque una cosa es lo que pasa en la provincia de Cotabambas, donde está la unidad de producción de Las Bambas, y otra cosa es lo que está pasando en la provincia de Chumbivilcas, que es en Cusco, a 200 kilómetros de la operación de Las Bambas. Y ahí hay dos problemas distintos. Hoy en día, el problema central de Chumbivilcas gira en torno al tema de la carretera, los impactos de la carretera, y por supuesto, una serie de demandas económicas, laborales, de formar parte de la cadena de servicios de la empresa. Pero ahí yo tengo la sensación que todos los actores tenemos que asumir, digamos, parte de nuestras responsabilidades. En primer lugar, por supuesto, el Estado tiene la obligación de jugar un rol de árbitro, de estar más presente, con una lógica mucho más preventiva, algo que no ha pasado en los últimos 20 años, para no apagar el incendio cuando el incendio ya se desató, sino actuar e intervenir mucho, mucho antes. Pero además también la empresa tiene una serie de obligaciones, porque en el caso del conflicto actual en Chumbivilcas, que en medio de todo eso está la carretera, yo sí quiero subrayar que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental le señaló con mucha precisión a la empresa que tenía que elaborar una modificación del estudio de impacto ambiental para precisamente definir cuáles eran los impactos que sí los hay del transporte pesado por esa carretera. Porque una zona es, una cosa es ser zona de influencia de la operación minera, pero otra cosa muy distinta es ser zona de influencia de la carretera, que forma parte de la actividad minera, pero no es pues la fase de producción. Entonces, y ahí las poblaciones creo que también tienen la obligación de que sus demandas sean demandas, digamos, justas, que sean demandas realistas, no maximalistas, para lograr acuerdos. Entonces, por lo tanto, yo sí siento que hay una responsabilidad compartida para encontrar un escenario que es complejo, difícil, por esta particularidad de los 400 y pico kilómetros que involucran a tantas poblaciones para encontrar salidas. Bueno, finalmente lo que tenemos por parte de esta MG Las Bambas y lo que esgrime aquellas personas que están ya con una mirada más en cuanto a la minera, la responsabilidad social, se basan en cifras, ¿no? Porque finalmente se ha transferido más de 358 millones a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, y finalmente la ciudadanía de a pie quiere entender dónde se encuentra este entrampamiento. ¿Por qué no se hace tangible esta cifra, estos millones de soles en la calidad de vida de estas comunidades que pueden tener demandas completamente válidas? Ya lo mencionó usted. A ver, sí, ese es un tema bien importante, porque hasta el momento lo que ha estado transfiriendo Las Bambas a la región Apurima, porque la operación está en Apurima, es la regalía, no es la regalía minera. Y esa es una regalía contractual, está en el contrato, no es la ley de regalías, ¿no? Entonces, eso ha sido la transferencia. La empresa no está pagando impuesto a la renta porque ha estado recuperando su inversión, recién va a comenzar a pagar impuesto a la renta a finales de este año, comienzos del próximo. Entonces, como no ha pagado impuesto a la renta, no ha habido canon, cero canon, ¿no? Pero lo que sí va a ocurrir es que a partir del próximo año van a comenzar a haber transferencias importantes porque la empresa va a comenzar a pagar impuesto a la renta porque los precios de los minerales han subido y la empresa ya recuperó su inversión. Entonces, va a haber una transferencia muy importante de recursos económicos para las zonas de influencia de esta operación. Esto va a ser un elemento importante para tratar de abordar de manera distinta los conflictos, sí. Pero los conflictos y las demandas no solamente son económicas, también lo son. Pero también hay demandas sociales y también hay demandas ambientales. Entonces, el desafío, creo yo, para las autoridades es encontrar un equilibrio entre estas expectativas que tiene la población de beneficios económicos, pero también la necesidad de que las operaciones no generen impactos ambientales como sí estuvo ocurriendo, lamentablemente, con el caso de la carretera, ¿no? Bueno, y casos puntuales también, ¿no? Porque estamos hablando de las bambas, pero hemos visto en estos últimos días, semanas, los conflictos sociales. De hecho, la Defensoría reportaba 80 conflictos mineros de situaciones que podría... ...en este punto porque hace hincapié también la Defensoría cómo se han incrementado en los tres últimos años. En el 2019 se reportaban 78 y hoy ya van por encima de los 80. ¿A qué responde ese incremento en los conflictos sociales, señor De Chávez? Yo creo que hay varios factores, ¿no? En primer lugar, quisiera subrayar que no estamos en el momento de mayor conflictividad social vincular a la minería en la reciente historia del país, ¿no? Han habido momentos de conflictos mucho más intensos y mucho más activos en cuanto a número, pero, repito, también en cuanto a intensidad. El periodo de mayor conflictividad social vincular a la minería fue el periodo entre el 2006 y el 2011, el periodo del segundo gobierno del señor García. No estamos en el pico de conflictividad social, pero estamos en un momento, como usted dice, de alza en conflictos. Claro, una tendencia al alta en los últimos tres años, ¿no? Desde el 2019. Totalmente. En los últimos meses hemos visto lo que ha pasado en la zona influencial Tamina, lo que ha pasado en el sur de Ayacucho, lo que ha pasado reiteradas veces en esta zona del corredor minero del sur. También no hay que mirar solamente los conflictos vinculados a la minería formal, sino también a la minería informal, lo que ha pasado en Puno recientemente con el colapso de un depósito de relaves y el impacto en las fuentes de agua. Es decir, sí hay que reconocer que estamos en un momento donde los conflictos están al alza. ¿A qué se deben? Yo diría hay varios factores. En primer lugar, el factor conflictos embalsados, conflictos que no fueron resueltos en los últimos años y que ahora aparecen. En segundo lugar, hay otro dato importante, que estas zonas de conflictividad social, sobre todo vinculadas a la minería, son zonas que han votado mayoritariamente. En el corredor minero han votado casi por encima del 90%, por el profesor Castillo, por nuestro actual presidente de la República, y por lo tanto sienten que su gobierno y que sé que es su gobierno tiene que resolver prontamente estos conflictos que vienen de varios años. Entonces, por ahí creo que también hay un elemento clave fundamental. Y lo tercero es que cuando los precios suben, las expectativas de todos los actores que están vinculados a la minería también suben. Suben las expectativas de las empresas porque quieren acelerar más sus procesos productivos, porque es una coyuntura que les va a ser muy beneficiosa en materia económica, pero también suben las expectativas de las poblaciones locales. Y creo que hoy en día también está en juego ese cruce de expectativas distintas que tienen que ser solucionadas. Y el gran problema que arrastramos, repito, de los últimos 20 años es que el Estado peruano, no estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando del Estado peruano, no ha tenido la capacidad de enfrentar estos conflictos y de atender estas lucecitas rojas que significan los conflictos sociales que nos están diciendo que hay que hacer ajustes, que hay que mejorar las políticas públicas, que el Estado tiene que recuperar confianza, que el Estado tiene que estar presente en los territorios y no tiene que estar ausente. Los conflictos no pueden... Digamos, la relación de la minería no puede ser solamente una relación entre la empresa minera y las poblaciones. Hay un Estado que tiene que jugar su rol, ¿no? Ahora, en cuanto a... Hay un Estado que tiene que cumplir su rol como mediador, también hay exigencias que podrían ser válidas o no. Y volvemos al tema del corredor minero y esa exigencia, por ejemplo, una de las exigencias de las mesas de diálogo que se han desarrollado es formar parte de la cadena de producción. ¿Hasta qué punto se pueden validar este tipo de pedidos de la comunidad para finalmente tener un entendimiento entre comunidad y empresa minera? Yo creo que, sin duda, algo se puede hacer, pero no es que la actividad minera va a resolver, digamos, todas las demandas económicas de una población. Entonces, por lo tanto, como mencionaba hace un momento, yo sí creo que hay que insistir para que las poblaciones tengan demandas realistas, justas, legítimas, por supuesto, yo creo que hay demandas que son legítimas, pero hay una diferencia entre lo que pueden ser demandas legítimas y demandas maximalistas. Claro, de hecho, justamente, disculpe que le interrumpa, pero de hecho, el señor Pablo de la Flor señalaba que se está volviendo esto como una suerte de chantaje continuo, ¿no? Entonces, quisiéramos entender cuáles son estos límites que se tienen que tener también sobre la mesa para entender un entendimiento y un trabajo en armonía entre comunidad y minera, ¿no? Yo creo que hay negociaciones que no han sido resueltas, hay temas que no han sido resueltos, por eso mencionaba, estamos hablando de conflictos embalsados, no son conflictos de ahora, y también al mismo tiempo hay que reconocer que, y eso, bueno, tengo muchos años trabajando en zonas de influencia con la actividad minera, es que para las poblaciones está claro que si ellos no hacen algo que motive la atención de los centros de poder político y económico, nadie los atiende, insisten, vienen a Lima veinte veces, me ha tocado acompañar a dirigentes, no les abren las puertas de los ministerios, no les abren las puertas de autoridades que deberían atenderlos, y claro, pasan los meses, pasan los años, las frustraciones que acumulan y de repente estallan estos niveles de conflictividad social, lo que hay que hacer es prevenir, lo que hay que hacer es atender, desarrollar capacidades para atender previamente estos puntos críticos, el tiempo nos gana, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación y darnos mayor claridad en torno a esta situación minera que atraviesa nuestro país, José de Chávez nos acompañaba, ex viceministro de gestión ambiental.